En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. El inteligente consiste en que nosotros vamos a contar con 100 cámaras de seguridad en Popayán, que es el compromiso de este gobierno, dentro de las cuales ya empezó la primer fase, que fue la compra de 42 cámaras a través de un operador que se llama ETV, y estas cámaras lo que van a hacer es reponerse en los puntos donde ya la inteligencia de Policía Nacional ha establecido que son los puntos calientes donde deben de estar ubicadas estas cámaras de seguridad. Estamos, como les decía, con la primera fase, la aplicación en 42 puntos, y de allí venimos con un nuevo proceso para lograr los 100 puntos de cámaras de seguridad, que es el compromiso que ha adquirido este gobierno. Estamos trabajando fuertemente en esto, ya empieza en los próximos días la instalación de las nuevas cámaras, y también internamente ya estamos trabajando en la fase 2 de cámaras, que es precisamente lograr un trabajo articulado con el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal, para contar con el total de las 100 cámaras que nos hemos propuesto. Bueno, es un trabajo arduo, hay que hacer muchísimas cosas, proyectos, y bueno, una cantidad de cosas, trabajar con el Consejo Municipal, pero es un compromiso que todos le estamos apostando a la seguridad, lo bueno es que esto está conectado a la sala CCTV de policía, esta también se va a modernizar a través de los proyectos que está presentando la Secretaría de Gobierno, y de esa manera contar con seguridad inteligente para copiar. El objetivo es precisamente evitar la impunidad. La impunidad es lo que más agobia al ciudadano y es lo que más genera esa sensación de inseguridad. Cuando no le pasa nada a aquella persona que está delinquiendo, cuando no actúa la justicia, efectivamente las personas sienten que no vale la pena denunciar, y por eso no se presentan el número de denuncias versus los casos que realmente se dan en la ciudad. Nosotros con esto no es que las cámaras nos vayan a mejorar la seguridad en un 100%, esto es un instrumento, dentro de muchos instrumentos que estamos trabajando en nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque no es solamente tener la tecnología, sino también tener a ciudadanos listos, a ciudadanos que de pronto por diferentes situaciones están inmersos en temas delincuenciales, que nosotros los podamos sacar de ese contexto y buscar precisamente que el trabajo comunitario, el trabajo de las entidades, de las instituciones, el trabajo del gobierno, estemos ahí muy unidos buscando mejorar las condiciones de seguridad de Popayán. Que esto es fácil, no es fácil, que de la noche a la mañana lo vamos a solucionar tampoco, yo creo que esto es un flagelo que le agobia a todo el mundo, Popayán no es la excepción, pero nosotros estamos haciendo un trabajo que seguramente va a conducir a que mejoremos estas condiciones y mejoremos la percepción de inseguridad que hay en el municipio de Popayán.